Buenos días telepensantes, espero que hayan amanecido bien, ya es miércoles 8 de noviembre. Buenos días Checho Irané, quería preguntarte a ti también si todo está bien. Ayer por las plataformas digitales di vuelta un vídeo, una cuña, un fragmento del programa en la radio agricultura del señor Checho. Así que vamos a ver el vídeo de inmediato para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Se me acercaron, sin exagerarte, unas 10 personas preguntándome cómo había que votar. Que había que votar porque estaban desorientados, donde cierta gente que han sido líderes de opinión de la derecha, han dicho que van a votar en contra. Entonces la verdad que yo le pediría a esa gente que de verdad no sigan haciendo público su voto, sino van a votar alineado con lo que vamos a votar todos los que defendemos la idea de la libertad, por razones que pueden tener razón. Yo aquí el voto es voluntario, el voto es secreto, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero yo les pediría que el sentido común dice que si gana el rechazo va a perder la derecha. Y si gana el apruebo va a ganar la derecha y va a perder la izquierda. Ese va a ser el resultado. Aunque me discutan 20 veces que no, yo voy a votar rechazo, pero yo no... Va a tener que, si gana el rechazo va a tener que salir a celebrar con el Partido Comunista. Entonces, por favor, voten en silencio lo que quieran, pero no nos distorsionen. Acá lo que le conviene al país para salir adelante es votar apruebo, de una vez por todas, cerrar este tema. ¿No te parece, Checho, un poco extraño que tú estés hablando de nosotros quienes defendemos las ideas de la libertad? Ideas de la libertad, me resuena. Si lo que estás pidiendo precisamente es que las personas que no opinan igual que tú, se limiten en su libertad de emitir opiniones, en su libertad de expresión. Nos lo estás pidiendo públicamente. Checho, ¿leíste el proyecto? Yo solo te voy a hacer esta pregunta. ¿No te resuene en la cabeza así como extraño lo siguiente? Este proyecto, entre tantas otras cosas, garantiza los derechos sociales progresivos. Esto quiere decir que vaya uno a saber cómo, el Estado siempre debe estar entregando de manera progresiva estos derechos. Derechos que en realidad no son derechos, son servicios, educación, salud, vivienda, que se yo, que vamos a tener que pagar nosotros mismos, porque el Estado no produce recursos. Estamos hablando de que esto va a engordar cada vez más el Estado, sin poder dar pie atrás. O sea, si el Estado entrega 10, nunca va a poder entregar 9, puede entregar 11, pero si entrega 11, nunca puede volver a 10. ¿Se entiende? Estos son los derechos sociales progresivos. Y peor aún, un ciudadano chileno puede demandar al Estado por el incumplimiento de este mandato. O sea, si una persona no recibe el derecho a la salud, que insisto, no es un derecho, es un servicio que puede ser entregado por un particular o el Estado. Pero si una persona considera que no se le está entregando por parte del Estado este servicio adecuadamente, puede demandar al Estado. Esto significa que estos derechos estén garantizados. Esto, para cualquier persona que defienda las ideas de la libertad, no es consecuente, no es adecuado. Sin embargo, aunque se garantizan estos supuestos derechos sociales, los derechos fundamentales, Checho, quedan sujetos a una ley simple. Esta es una de las interpretaciones que se le puede dar a este proyecto de Constitución. Porque no protege los derechos fundamentales como los protege la Constitución vigente. Esto está en el artículo 23 del proyecto de Constitución. Vayan a revisarlo. ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Resulta que son derechos previos al Estado. La propiedad privada, la libertad de culto, de libertad, la vida. O sea, esta Constitución lo que está diciendo es que es el Estado el que nos entrega los derechos fundamentales, el que nos lo permite. E insisto, estos derechos son previos al Estado. Esta es una de las tantas razones por las cuales este proyecto pone al Estado por sobre el individuo. Checho, esto es para ti ser un defensor de las ideas de la libertad telepensantes. Esto está muchísimo mejor explicado. Lo expliqué ayer en la Habana en un vídeo corto de algunos minutos para que ustedes lo puedan revisar. Lo explicaron también en la entrevista junto al abogado constitucionalista Jorge Reyes. Esta entrevista se titula Respuesta a Luis Silva. Vayan a revisarlo. Ahí obviamente podrán encontrar con más detalle, con una mejor explicación al respecto, pero esta es la realidad. Así de peligroso es este proyecto constitucional. Y perdón, Checho, si esto te incomoda, pero vamos a seguir diciendo la verdad, alertando a la ciudadanía cuál es el verdadero riesgo de esta propuesta constitucional. Propuesta de la casta política, propuesta de la casta política para la casta política. Porque nosotros realmente defendemos las ideas de la libertad, no tu techo. Y les gusta o no les gusta escucharlo, este proyecto de institución es habilitante para la izquierda. Les guste o no les guste, esa es la realidad. ¿Tiene tintes totalitarios? Los tiene. Bueno, siguiendo con este mismo tema de los constituyentes, ayer los consejeros entregaron formalmente la propuesta al presidente Gabriel Boric. Vamos a ver lo que dice Luis Alejandro Silva, el jefe de la bancada de consejeros republicanos. Por una parte prescindencia respecto de su posición y por otra tomar un rol muy activo para informar a la ciudadanía que realmente conozcan los contenidos de esta propuesta. Hasta el momento de la encontraba liderando las encuestas, ¿qué van a hacer ustedes para revertir esto? ¿Creen que lo van a lograr y cuáles son las campañas informativas, por ejemplo, que van a hacer para tratar de revertir la cifra? Yo soy un convencido de que va a ganar el a favor, pero no gracias al empeño que nosotros los consejeros u otros republicanos despleguemos durante estos 40 días. Obviamente vamos a poner todo nuestro esfuerzo por dar a conocer los contenidos con la convicción de que en la medida en que se conocen, las personas entienden que votar a favor es mejor que votar en contra. Ahora, también contamos con la sociedad civil. ¿Quiénes son la sociedad civil que apoya esto? Porque hasta donde yo sé, nunca nadie le ha preguntado a la sociedad civil si es que quiere o no, o si es que quería o no otro proceso constituyente. Esto fue idea de los partidos políticos. En pantalla ustedes están viendo el momento en el que Evia, la presidente de los consejeros electos, entrega el proyecto a Gabriel Barich. ¿Se imaginan? ¿Se lo imaginan? Tenga una constitución firmada por este mamarracho. El mamotreto firmado por el mamarracho. El presidente más nefasto que ha tenido en la historia de Chile. Miren esta parte del discurso. Chile enfrenta un momento clave para definir su futuro. Y en el caso de que la propuesta que hoy día nos entregan de nueva constitución sea aprobada, no les quepa duda que como gobierno cumpliremos íntegramente con su correcta implementación e instalación y nos haremos cargo, como corresponde en conjunto con los demás órganos del Estado, del proceso de reformas legales y adaptaciones reglamentarias que se requerirá. Bueno, es verdad. Será Gabriel Barich y compañía los encargados, los mandatados a hacer andar este proyecto de constitución si esto se aprueba, ¿no? Ellos van a implementar la primera parte de esta propuesta. Ojo con esto. El gobierno ideológico de Gabriel Barich. ¿De qué manera van a interpretar esta implementación? Ya sabemos cómo les pesa la ideología a esta gente. Fíjense que además un grupo de ocho parlamentarios de oposición siguiendo con el tema constituyente, entre los que se incluyen los senadores Juan Castro, Alejandro Kuzanovic y Rojo Edwards, más los diputados Gloria Navellán, Gonzalo La Carrera, Francisco Pulgar, Roberto Arroyo, Enrique Lee. A ellos se le suma Johannes Kaiser que anuncia que no, o sea, pero que no va a participar de ninguna campaña. Bueno, todos ellos se sumaron a la, a una bancada del en contra en el congreso. Mientras tanto Piñera dice, es infinitamente mejor que la aberración de la convención, pero también es mejor que la actual. Eso considera Piñera el proyecto de los super expertos más los consejeros constituyentes. Piñera, Piñera. Yo la verdad, no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que a él se le ocurrió todo este tema. Esa es la verdad. Eso es lo que yo pienso muy en personal. Y bueno, pasando a otro tema, hubo un incendio en un coronel, en un campamento. Lamentable, hasta el momento, la cifra de fallecidos es de 14 personas, entre ellos 8 niños. Realmente lamentable. Esto fue el día lunes, en un campamento. Según la información preliminar, el siniestro se inició cerca de las 20 horas en el sector de Cerro Obligado por causas que están en investigación. Pero era un campamento. O sea, estaba construido con latas, palets, escombro, no sé. Es lamentable. Es lamentable porque este es el Chile que tenemos. Se han duplicado las tomas ilegales. Obviamente, este tipo de eventos tan terribles son altamente probables en una toma de legaje. Porque no hay ningún tipo de seguridad en este tipo de construcciones. Pero claro, para el gobierno, la ley de usurpaciones es criminalizar la pobreza. Pero si ellos fabrican la pobreza, ellos fabrican la pobreza. Y esto es a lo que se expone la gente. Lamentablemente. No podemos tapar el sol con un dedo. Y claro, ustedes me dirán, no, lo que pasa es que la propuesta de constitución garantiza el acceso a las viviendas. ¿De qué estamos hablando? ¿Con qué plata? El problema acá es voluntad política. Es, por ejemplo, estas mafias que significan estos comités habitacionales captados por la ultraizquierda. Es la falta de voluntad política. Es que dos tercios de los recursos de los chilenos se van en burocracia. Y funcionarios públicos inoperantes. 60.000 nuevos cargos públicos, telepensantes en este gobierno. ¿Se imaginan derechos sociales progresivos con gobiernos como este? ¿Se imaginan lo que eso sería? 60.000 nuevos operarios públicos. Y van a seguir aumentando esto en los primeros dos años. Además, en Perquenco hubo un ataque incendiario al hogar de otra familia. Dos ataques incendiarios hubo. Entraron con armas de fuego, intimieron a las personas, lesionaron a los dueños de casa, los sacaron del inmueble para luego incendiarlo. Señaló el teniente coronel de Carabineros de Chile, Miguel Ochoa. ¿Qué pasa con la ley de usurpaciones? ¿Que la nueva constitución lo va a cambiar todo? Esto es falso ya, por favor. La constitución vigente tiene herramientas de sobra para protegernos, para proteger a los ciudadanos chilenos en contra de estos atentados. El problema es la voluntad política. O si no, pónganse en el Congreso a trabajar y a solucionar esta cuestión. O si no, el presidente, o si no que Gabriel Boric demuestre real disposición a solucionarlo. O Carolina Tobá, qué sé yo, pero no existe. Ese es el problema. No lo quieren solucionar. Vuelve la prórroga al estado de excepción nuevamente. ¿De qué sirven los estados de excepción? Los overoles blancos, esto va en Santiago, nuevamente protagonizan enfrentamientos en conjunto con los liceos emblemáticos. Se enfrentan a carabineros, atacan a la ciudadanía. Esto es una guerrilla, por si no se han dado cuenta. Esto pasa todos los días, todas las semanas. Con mayor o menor intensidad, pero están ahí, permanentemente. Cien bombas molotov lanzaron ayer. Cien. Vamos a ver qué dice carabineros. ...oficial respecto a estos incidentes y los estudiantes retenidos al interior de la Bueno, en este momento no hay ningún alumno retenido. En este momento está el fiscal con la totalidad de alumnos. De igual manera, todos ellos se encuentran con profesores al interior y con autoridades del colegio. La información que recibimos el día de hoy fue un requerimiento por parte de la Dirección de Educación de la Municipalidad y de igual forma autorización por parte de la administración de este colegio para hacer ingresos, ya que una gran cantidad de alumnos se encontraba lanzando una gran cantidad de molotov. Estamos hablando cien bombas molotov en contra de vehículos particulares, en contra de la ciudadanía, en contra de las casas y principalmente en contra del personal de carabinero que estaba prestando resguardo en el lugar. Fueron, vuelvo a recalcar, cien bombas molotov con combustible en contra del personal que se encontraba en el lugar. ¿Cuáles son los alumnos? Hasta este momento se mantiene en el interior, se mantienen cincuenta y dos adultos mayores de edad y cincuenta y un menores de edad. Los cincuenta y dos mayores de edad mantenemos a cinco alumnos que son de otras universidades, de otras universidades y de los menores de edad mantenemos a dos alumnos que son de otros colegios que estaban al interior de este establecimiento educacional. Le preguntan por los indicios incendiarios al interior del personal de la Bocarta, efectuando levantamiento, viene el personal 129, la fiscal ya intruyó a un fiscal en el cual se mantiene al interior de este establecimiento. Existe gran cantidad de elementos que fueron utilizados en este ataque en contra del personal de carabinero y principalmente en contra de la ciudadanía, cuesta cien bombas molotov. Bueno, le preguntan sobre la evaluación de las personas propiamente tal, que es lo que justamente queremos saber. Se está analizando caso a caso la participación de cada uno de ellos y en este momento el fiscal que tiene ya todos los antecedentes en su mano, está personal de la tercera comisaría entregando de todos los antecedentes al fiscal y ve la participación, si existiese alguno de las personas que están al interior de este colegio. Se le pregunta si es que se lo llevan a los cuarteles, en qué calidad, si es que hay evidencia en este caso. La ciudad presenta recién personas de la BOCAR, que son personas especializadas, como personas 129, van a efectuar los levantamientos necesarios para darle cuenta al fiscal, conforme a la instrucción que le entregó, de ver la participación de cada uno de ellos y ver si existe participación por parte de estos alumnos y otros que no eran alumnos de este colegio. Vuelvo a recalcar, cinco adultos de otras universidades y dos menores de otros colegios que se encuentran al interior de este colegio en hora de clase de este liceo de aplicación. La otra cantidad de personas, ¿serían personas que son del colegio efectivamente? Porque acá los representantes de la comunidad educativa nos dicen que estaban en una celebración actividades propias del colegio y que quedaron retenidos adentro de este sin poder salir. Bueno, si la dirección de educación y la administración del colegio nos requiere el ingreso, ¿cierto? Esos antecedentes se van a complementar y se van a entregar al fiscal y ahí verán la participación de uno o de otros. Mayores de edad detenidos, se dan cuenta, gente universitaria, ¿ustedes consideran que esto no es una guerrilla? ¿Ustedes consideran que esto no es un entrenamiento a las futuras generaciones de guerrilleros? A ver, teníamos ¿cuántas personas adultos ahí practicando con los jóvenes soñadores de los liceos emblemáticos? ¿Qué es esto si no es un entrenamiento, digamos ustedes, entrenamiento guerrillero? Díganme ustedes, ¿qué es esto? Esta es la situación actual de nuestro país. Hubo también el lunes de la tarde una balacera en el Tirso de Molina. Ayer confirman las autoridades que una persona, una joven, resulta herida de bala. Esta joven estaba haciendo práctica en la gobernación, por eso estaba en el Tirso de Molina. Una joven practicante que estaba ahí trabajando porque estaba haciendo la práctica resulta herida. Y mientras todo esto está pasando, Gabriel Boric anuncia indicaciones para acelerar la transición energética y ley corta para estabilizar tarifas eléctricas. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? Primero que todo, este es un titular del diario financiero. Yo me imagino que las personas que leen el diario financiero, no sé, serán más inclinadas hacia los empresariados, economistas, un poco ese nicho de gente me imagino yo que lee el diario financiero. ¿Qué está pasando con estas personas que no se están dando cuenta a lo que viene ahora en nuestro país? Nos quieren empobrecer. Quieren implementar estas supuestas energías verdes, que ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo único que buscan es empobrecer a los países, encarecer el sistema energético. Vayan a revisar la entrevista, la conversación que tuvo Lavane con Douglas Pollock, experto en este tema, y esto es lo que va a pasar. Estas energías verdes, renovables supuestamente, son más caras que una hidroeléctrica, por ejemplo. ¿Y por qué yo me voy a referir exclusivamente al caso de las hidroeléctricas y por qué las voy a defender? Porque tenemos un país completo lleno de cordilleras, digámoslo así. Para nosotros podría ser muy sencillo tener una cantidad de energía hidráulica para un desarrollo económico envidiable, para que las familias en sus casas puedan tener energía eléctrica a bajo costo. Pero no. Como se los he dicho anteriormente, salen los ecologistas a defender dos lagartijas, tres chinchillas, cuatro monitos del monte. Ya, porque no les gustan los monitos del monte, los van a dejar sin casita. Y ahí, díganme ustedes, ¿las plantas de panel solar no dejan, no incomodan a los monitos del monte? Díganmelo, por favor. O estas astas de energía eólica. Tampoco incomodan a los monitos del monte. Díganme ustedes. Bueno, yo voy a defender las hidroeléctricas, que obviamente tienen pros y contras, ya, obvio. Pero no me vengan a decir que la energía eólica y la energía solar son mejores que la eléctrica. Díganme ustedes, ¿hay algún estudio que nos explique cuánto cuesta producir, cuál es la huella de carbono para producir un panel solar? Un asta de energía eólica que se tiene que estar renovando permanentemente, porque obvio se van desgastando, se van rompiendo, hay que cambiarlas. ¿Cuánto cuesta producir eso en términos económicos y en términos medioambientales? Porque ustedes van a decir que los paneles solares se reciclan, que las astas de la energía eólica se reciclan. ¿Cuánto tiempo duran sin que haya que reemplazarla? Bueno, ¿dónde está el estudio que nos garantice a nosotros, la humanidad, que esas energías contaminan menos? Díganme, no yo no he visto ninguno. ¿O no quieren estudiarlo? Quizás es poco conveniente. Bueno, esto les voy a seguir leyendo al diario financiero. En el marco del aniversario de Acera, el mandatario señaló que busca solucionar las actuales ineficiencias del sistema con nueva infraestructura, mejor regulación y asegurar la continuidad de las empresas que lo están haciendo bien. Señores empresarios, si hay alguno de ustedes revisando este vídeo, pongan atención, levanten las antenas. Aquí no están metiendo otra cuchufleta con energías supuestamente mejores, pero que sí o sí son menos eficientes y son más caras. Díganme ustedes, ¿qué incentivo a la inversión puede haber en un país en donde la energía es carísima? Lo que está diciendo Boric es que habrá fomento estatal de este tipo de energías. Vale decir que nosotros, los chilenos, vamos a tener que pagarlas. ¿Alguien le preguntaron esto? Vayan a revisar el programa de Douglas Pollock con la Habana. Porque este tipo de discursos, porque este tipo de medidas progresistas, obviamente comandadas por ya saben quién, la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas con todo esto del desarrollo sustentable, lo único que pretende es empobrecer a los países. Bueno, y con esto ya voy a ir cerrando el día de hoy. Les deseo un excelente día. Nos vemos mañana. Les traje un vídeo a continuación y recuerden que hoy día les recomendé el programa de la Habana de ayer. Soy la Clave Ormeño, para Esfera Pública. Nos vemos mañana. Mónica Mares tenía 16 años cuando dio en adopción a su bebé recién nacido, Kalev Peterson, al que entonces llamó Carlos. Ahora, casi 20 años después, ambos han retomado el contacto, pero de una forma poco convencional. Mantienen un romance. Kalev, que tiene 19 años, contactó con su madre biológica a través de Facebook. Los dos viven en Clovis, Nuevo México, pero llevaron vidas separadas hasta el año pasado. Cuando se conocieron, los dos sintieron una atracción especial y a las semanas comenzaron una relación sexual. Pese asegurar que están locamente enamorados, la relación incestuosa les ha traído más de un problema. El incesto está catalogado como crimen en los 50 estados, aunque cada uno varía en su forma de penalizarlo. Por esto, ahora la pareja se enfrenta a la ley. La justicia condenó a Mares y Peterson a 18 meses de cárcel en un proceso que todavía sigue activo y, en la actualidad, tienen prohibido cualquier contacto. Sin embargo, la pareja ha hecho público todo su caso para defender que su amor es verdad.